Y por su parte, el partido Tricolor celebró su virtual triunfo en la capital salvadoreña. El candidato arenero Ernesto Mason se mostró satisfecho con los resultados hasta ahora conocidos, aunque el polémico dirigente ultraconservador admitió división interna en dicho instituto político. Debemos unirlo. No podemos dejar que divisiones internas nos quiten ese objetivo de salvar a los salvadoreños de la crisis en la que están.